Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este punto, en este resumen, para notificarles una circunstancia que van ustedes a apreciar a lo largo de la retransmisión. Nosotros en este formato resumen habíamos querido ubicar dos cámaras, una siguiendo al tramo, digamos, del Cristo de la Agonía Redentora y otra haciendo lo propio con el Cristo yacente. Desgraciadamente hemos sufrido un problema técnico y solo vamos a ver imágenes de una de ellas, así que esa es la circunstancia por la que, aunque hay dos imágenes titulares que merecen, lógicamente, el mismo respeto y devoción y consideración, por parte de esta casa les pedimos disculpas. Después tendremos ocasión de recordar algunas salidas penitenciales siquiera para compensar en la medida de lo posible este fallo por el que digo les pedimos disculpas. No obstante, pues podemos disfrutar, a pesar de todo, de unas imágenes muy, muy estéticas de esta cofradía que se decantó también por una personalidad propia, en lo que es la Semana Santa Salmantina, Rafa, con ese protagonismo del blanco, con los bordados en rojo y sobre todo con esos altos capirotes que tan bien casan con las imágenes de la Catrea Nueva, con esos pináculos. Sí, la fundación de la cofradía se produce en el año 1984 y en algunos aspectos de esta cofradía tratan de imitar a otras cofradías penitenciales de la ciudad de Zamora, por ejemplo, en el Mullidor, que hemos visto que sale pidiendo silencio mientras va tocando las campanas, pide silencio a la gente que está contemplando la procesión. Y, bueno, como tú dices, pues sí, estéticamente es una procesión donde se cuidan todos los detalles, tanto en la ropa como en los capirotes tan altos que llevan los cofrades y que, bueno, supongo deben ser muy molestos cuando vas caminando porque creo que eran de un metro, un metro, cinco centímetros, y entonces, bueno, pues eso, el color blanco, el fajín, las zapatillas con las que andan, todos los detalles estaban muy cuidados. En una cofradía que al principio se configuró para tener un Cristo yacente, pero que, bueno, se había encargado la obra y no se disponía de la imagen, por ello decidieron salir en procesión con la imagen del Cristo de la Agonía Redentora que se encontraba en la Catedral Nueva de Salamanca, una figura que caló muy hondo desde el primer momento en la ciudad y que, una vez que la cofradía disponía del Cristo yacente, pues se continuó sacando en procesión por esa demanda, digamos, del público que quería disfrutar de una de las imágenes más bellas que tenemos en la Semana Santa de Salamanca. Vamos a tener ocasión a lo largo de los próximos minutos de ver todos los detalles y todas las posibilidades de sentimiento, de, bueno, de sobrecogimiento también que produce esta imagen, pero antes también, Pablo, lo venimos comentando a lo largo de estos días y creo que es un feliz suceso. Es una tarde muy fría, una noche muy fría, mejor dicho, en Salamanca, pero había muchísimo público en la Plaza de Anaya y a lo largo del recorrido, también lo vamos a poder ver, pero también había un número importante de hermanos de fila y yo creo que esto también hay que destacarlo. Es verdad que ha habido algunos años, tiempo atrás, en los que las filas iban disminuyendo de manera incluso preocupante, pero las procesiones que estamos viendo este año, los tramos están bastante más nutridos y eso también es una buena noticia. Sí, afortunadamente estamos viviendo un gran respaldo por parte de los hermanos a sus cofradías, pero también del público, ¿no? Como apuntabas, el inicio de la Semana Santa ha sido difícil, daba probabilidad de agua para los primeros días, aún así hemos visto, por ejemplo, en el despojado como ha habido gente que ha esperado casi dos horas con la Plaza de las Agustinas prácticamente llena que salió a la procesión, calándose, finalmente pudo salir, la lluvia, bueno, pues abandonó la ciudad y las calles estuvieron abarrotadas a su paso, ¿no? Y con respecto a los hermanos, lo hemos venido viendo estos días atrás, ¿no? Tanto Veracruz como Universitaria, que tuvo una gran respuesta y una de las mayores participaciones en cuanto a número de hermanos. Y hoy la Real Cofradía del Cristo y Acente prácticamente es igual, ¿no? Y para muestra también esta imagen con una plaza de analla abarrotada y sin lugar a dudas, por lo que, bueno, pues hemos podido ir viendo la respuesta de los hermanos también es muy grande y están sacando uno de los tramos más numerosos que se recuerdan, ¿no?, de las Semanas Santas de esta cofradía. Bueno, pues ese es el primer, los primeros pasos del Cristo de la Agonía Redentora en la calle, es salvar esa rampa de la Puerta de Ramos y salir al encuentro ya de la ciudad, con ese escenario fastudoso, ¿no?, que supone la iglesia de San Sebastián y el Colegio de Anaya, que también es una de las explicaciones de por qué este sitio también es tan cotizado, entre comillas, para asistir a la procesión, porque realmente la música aquí reverbera de una manera especial, el silencio, la luna llena de primavera, en fin, hay muchas cosas. Bueno, la conjunción de monumentos que tenemos en esta zona, pues hace de este sitio un lugar especial, monumentos tan emblemáticos, no solamente como el lugar de donde parte la procesión, la Catedral Nueva, sino al lado tenemos el edificio de la universidad o las diferentes facultades, la propia iglesia de San Sebastián, como decimos, el Palacio de Anaya, pues un modelo que después se exportó a otras ciudades, donde, bueno, no tenemos más que pensar, por ejemplo, en el Congreso de Diputados, que es un edificio exactamente igual que el que tenemos ahí, es decir, bueno, hay una, como dices, hay una conjunción de monumentos que hace de este lugar un sitio especial, esta plaza, ¿no?, con su origen posiblemente en el siglo XII, en la época de la repoblación de la ciudad de Salamanca, en torno, en ese momento, al edificio de la Catedral Vieja. Vaya imagen sensacional, ahí están los edificios que relataba Rafa y la luna, que se suma también a la devoción al Cristo, es uno de los pasos, decía Pablo, que lleva carga externa, que, bueno, es una de las presencias también, en la Semana Santa Salmantina hay variedades diversas para distintas sensibilidades y gustos, no sé si aporta algo distinto más allá de que haya más hombros, lógicamente, el hecho de que haya carga interna, carga externa. Sí, son cargas diferentes y va también un poco en gustos y con la idea que tenga cada cofradía, ¿no?, o la tradición. Hay que destacar que los hermanos, en este caso del Cristo de la Agonía, están llevando, bueno, pues con un compás perfecto ese paso, porque no es fácil, ¿eh?, cargar con carga externa y con capirotes, y encima con los capirotes tan altos como los que hemos comentado antes, ¿no? Y en una noche como la de hoy, que hace frío, el viento se mueve en algunas zonas de la ciudad, especialmente en esta, y, bueno, pues la carga se hace cuanto menos difícil, y encima por esos lugares en los que están colocadas las rampas, y, bueno, pues hay que tener cuidado de no dar ningún paso en falso, pero, bueno, van perfectamente acompasados y acompañados, por cierto, de su propia agrupación musical, la agrupación musical Cristo y Acente, que en sus inicios, bueno, pues adquirió, fue banda de cornetas y tambores, y, bueno, pues ha ido pasando por diferentes estilos, hasta consolidarse como una de las mejores formaciones en Salamanca, y esto también es de destacar, ¿no? Tenemos una gran calidad musical en Salamanca, grandes bandas y también grandes composiciones, ¿no? No solamente, muchas veces solo nos quedamos con las composiciones que nos vienen de otras ciudades o de otras zonas de España, pero aquí tenemos composiciones propias, y hay imágenes como esta del Cristo de la Agonía, que, bueno, muchas veces pasan desaparecidas, pero hay que tener en cuenta. Ahora que vemos otra vez el plano de cómo va la carga, y retomando un poco la idea inicial del cartel, ya lo que lo apuntabas muy bien, precisamente en esa foto también se ve un poco la dificultad de esa carga externa con el hábito, con, en este caso, el fajín o cíngulo, el capirote tan alto, es verdad que es, digamos, un esfuerzo añadido, ahí lo estamos viendo en este plano sensacional de nuestro compañero Santiago García Calvo, decía, es un esfuerzo añadido, aunque a lo mejor hay detalles que cuando vas dentro del paso con carga interna, pues a lo mejor no hay que cuidar tanto. Pues sí, y luego además dentro de la carga interna, bueno, pues hay cofradías que van con hábito o sin él, con lo cual se hace hasta más cómodo, ¿no? Pero yo creo que en este caso va muy con la idea de la cofradía y con el estilo de la cofradía, incluso el propio nombre lo dice, Real Cofradía Penitencial, ¿no? Yo creo que en este caso es un síntoma más de la penitencia que hacen esos hermanos, tanto los que van de fuera como los que van dentro, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de esa cruz que aprecian ustedes remarcándose rasgo también de penitencia, que, bueno, es también una tradición bonita dentro de esta cofradía de cargar con la antigua cruz que soportaba a este Cristo de la agonía redentora, un Cristo, Rafa, que, bueno, presenta muchas y muy interesantes cuestiones que nos lleva a una época muy concreta de crucificados y sobre el que también ha habido alguna novedad últimamente. Sí, bueno, el autor del Cristo, se atribuye el Cristo porque no sabemos exactamente, a Juan de Balmaceda, que es un artista que trabajó en Valencia la mayoría de su vida y que, bueno, pues él se formó con alguno de los maestros más importantes como Felipe Vigarni o Diego de Siloes, que eran gente que había viajado a Italia y que conocía perfectamente las cosas que se estaban haciendo allí y lo que nosotros entendemos como el Renacimiento que llega de una forma muy tardía a España, es decir, trabajando con estos maestros, sobre todo para dotar de expresión a la fratura en el rostro. Es una de las cosas que aprende principalmente tanto de Vigarni como de Diego de Siloes. Y, bueno, es algo que podemos apreciar porque el rostro del Cristo, pues parece que es justo el momento en el que acaba de fallecer. Es decir, ahora, es ese momento. Ahora mismo está, se le han querrado unos ojos entornados, medio cerrados, porque acaba de espirrar, acaba de entregar su vida. Entonces, bueno, pues sí, es un momento de mucho realismo en el cual la figura humana es muy importante y trata de destacarse en la protección anatómica que tiene el Cristo, los detalles de todo tipo, los añadidos, es decir, las venas, como se nota en cierto color verdoso que adquiere la figura por falta de sangre, o el detalle que tiene la figura con el pelo natural. El pelo natural que, bueno, pues nos añade esa gran dosis de realismo y que no debemos ver solo en esta figura, sino que era una cosa muy común en ese momento tanto en Cristos como en Mílgenes y encontramos, por ejemplo, este tipo de figuras en muchos pueblos, tanto de la provincia de Salamanca como de la provincia de Ávila. Mujeres que donaban sus cabellos para estas figuras y que, bueno, pues añadían ese realismo. Estaba pensando, o venía pensando yo en algunos escultores contemporáneos cuyas figuras llaman mucho la atención porque están hechas con fibra de vidrio pintada y entonces da la sensación de que es piel real y pensaba en artistas extranjeros como, no sé, si me ocurría, Ron Mueco, Patricia Piccini o incluso en España, Eugenio Merino. Esas figuras llaman excesivamente la atención por el hiperrealismo que tienen. Bueno, pues podemos plantear lo mismo a lo mejor en esa época, a mediados del siglo XVI cuando se realizan este tipo de figuras o posteriormente, es decir, cómo esas figuras que tienen tanto realismo llaman la atención de la gente, evocan, digamos, en este caso, la penitencia, el sacrificio, la oración, todo lo que están pretendiendo conseguir con este tipo de obras. Es un Cristo realmente sobrecogedor. Estamos viendo, hemos visto la bajada de tostado que no es una de las calles más monumentales de nuestro centro histórico, pero que evidentemente en la Semana Santa se convierte en una vena sensacional, en una arteria, gracias al paso, entre otros, de la real cofradía penitencial. Es sobre todo este crucificado que casi da la sensación de irse a dar con los astiales de los muros. Bueno, un largo recorrido, Pablo, hacia el convento de las Madres Isabeles, donde estaba este Cristo originariamente antes de pasar al Cabildo, tras la desamortización de Mendizábal, y allá va la real cofradía, después de haber bajado, ya decimos, por tostado, como han apreciado, pasar por delante del convento de San Esteban, también una estampa sensacional, y ahora subir por San Juan. Así es, la real cofradía del Cristo y Acente, bueno, pues tiene ese gesto con las Madres Isabeles y cada año, bueno, ya va a ser Cristo, como decías, Paco, a realizar el acto, conocido popularmente como el de la trilogía de la pasión, que se realizan unas oraciones y es un, digamos, que vertebra un poco la procesión de esta cofradía. Hablaba con Cuñado Alcántara, su hermano mayor, y me decía que esta procesión, bueno, pues hay que distinguirla en diferentes partes o momentos, sale de esa grandeza, como hemos visto anteriormente, de la monumentalidad de la Catedral, la Plaza de Anaya, se adentra en el recogimiento de la calle Tostado y asciende por la calle San Pablo hasta llegar a ese momento de oración. Y digamos que hasta ahí, hasta las Madres Isabeles, hasta ese acto, es donde la cofradía también está más acompañada y a partir de ahí es un momento más íntimo para la cofradía, también por calles, bueno, pues como la calle Compañía, por ejemplo, o la calle Libreros, en los que es más para los hermanos, para mirar al Cristo, para cada uno elevar sus plegarias y sus peticiones. Me sorprende, y habéis comentado antes, la gran cantidad de público es algo que podemos ver en las calles, tanto en la salida de la procesión, como por ejemplo ahora en la calle San Pablo, pues a una hora que no es, digamos, muy habitual para la gente. Y bueno, que es algo que venimos observando a lo largo de toda la Semana Santa en Salamanca, un poco como que tanto la gente de la ciudad, como los turistas que pueden venir, se están implicando, se están implicando tanto en el número de hermanos que procesionan, como decíamos, como en la gente que acude a las calles para apoyar estos desfiles procesionales, para verlos y para, bueno, animar con su aliento, con su oración, con su presencia a los hermanos que han decidido realizar las marchas penitenciales. Está pasando la procesión justo a la altura de, bueno, de la Plaza de Colón, del Palacio de la Sarina, ahí lo estamos viendo y veíamos también lo que comentabas, Pablo, una agrupación musical de esta Real Cofradía de mucha calidad, está sonando sensacional y también con bastante miembros muy numerosos. Pues sí, es de las más numerosas. Yo creo que junto con la agrupación musical La Aspiración son las dos más numerosas, aunque se está haciendo muy buen trabajo por parte de todas. Tampoco quiero enumerar, no siendo que se nos olvide alguna, pero me consta que todas las bandas y agrupaciones de Salamanca hacen muy buen trabajo. En este caso y en contra de lo dicho, son profetas en su tierra, pero además fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y sin ir más lejos, como es lo que nos ocupa hoy también, la agrupación musical Cristo y Acente, pues en octubre, en noviembre, ya no recuerdo muy bien, creo que fue a finales de octubre, hicieron unos conciertos en Sevilla, bueno, pues, estuvieron en Triana y en los quitanos, y bueno, pues dejaron el pabellón muy alto y desde los propios sevillanos se sorprendían de la calidad musical que teníamos en Salamanca, ¿no? Señal de que aquí también se hacen las cosas bien y la Semana Santa, pues, también es Salamanca, no solo es Andalucía, no solo es Zamora, ni son otras partes de España. Se hacen aquí las cosas bien, tanto las cofradías como lo musical. Se está cuidando mucho esa faceta y otras. Estamos viendo, la verdad es que es un Cristo realmente sobrecogedor, este Cristo de la Agonía Redentora, el más antiguo de los que procesionan en la Semana Santa Salmantina. Este mismo año, hace unos meses, la restauración del Cristo de la Salud de Alba de Tormes, situado en la Iglesia barroquial de San Pedro y procedente del Convento de San Jerónimo, habría, Rafa, una interesante hipótesis sobre si este Cristo podría ser una cierta referencia a ese Cristo de la Salud y además vinculado a la Universidad de Salamanca, porque parece ser que hubo una delegación de la Universidad de Salamanca que visitó ese crucificado para encargar una réplica para su, o una obra inspirada en él, para su precisamente real capilla de San Jerónimo. Sí, estuve leyendo el texto y bueno, es muy posible, hay muchas semejanzas estilísticas entre las dos figuras y bueno, pues este tipo de contratos eran muy habituales, es decir, se veía una figura y entonces se encargaba al mismo artista una figura similar, incluso a veces se definía en el contrato cómo debía ser la figura, es decir, qué rasgos debía contener, si debía estar muerto, por ejemplo, si no, o bueno, pues otras características, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esa posibilidad, el único problema es que carecemos de la documentación y entonces, pues hay que hacer atribuciones estilísticas y en este caso sí, o sea, existía cierta base para que las figuras pudieran haber salido de la misma mano. Acaba de hacer su entrada en la Plaza Mayor el Cristo de la Agonía Redentora, lo hace a los sones de la saeta, lo hacía, de la ocupación musical de su propia cofradía, es una imagen, la verdad, impactante todo lo que ocurre en la Plaza Mayor de Salamanca, es verdad que hay cierto debate en la Semana Santa siempre sobre si hay que pasar por la Plaza Mayor o no, aquí, bueno, pues es el camino más lógico hacia las Isabeles, pero es verdad que es un espacio abierto donde, bueno, sobre todo a ciertas horas de la noche, pues conviven usos diversos, lógicamente, pero la verdad es que las imágenes son... Sí, es indudable, ¿no? Si de por sí sin procesiones y sin nada, la Plaza Mayor es magnífica, pues si le añades la calidad de las tallas que tenemos y la belleza de nuestros desfiles profesionales, pues el resultado pues es maravilloso, ¿no? Sí, es verdad que hay muchas cofradías y muchas hermandades que han discutido en algunos momentos sobre el pasar o no por la Plaza Mayor, hay un problema también cuando se procesiona por el perímetro, que se mezclan las músicas, luego depende también de los tramos, de si son numerosos, si son menos numerosos y, bueno, pues eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y es una cosa más en gustos. Cristo Yacente, al salir por la calle Zamora, bueno, pues atraviesa, digamos, tenemos la Plaza Mayor en perpendicular y tampoco tiene mayor problema, Es como si pasara por una calle más y ahí precisamente vemos en la imagen cómo también tienen que bajar al Cristo para salvar ese arco antes de llegar a las Isabeles y es una de las estampas esta magníficas y también tradicionales, ¿no? De la Semana Santa de Salamanca y de esta cofradía, entrando ese Cristo con Saeta, que es como lo hace siempre. Es curioso porque este tipo de cuestiones, cuando hay que subir o bajar cruces, cuando en este caso hay como un esfuerzo de coordinación suplementario, ahí lo estamos viendo, siempre congrega público. Ese paso por debajo del arco hacia el caminar por la calle Zamora a la justo pasando por debajo del pabellón consistorial, esa imagen también sensacional, es una de las cosas que también cautiva a la gente cuando sale a la calle. Y cuando hay un gesto especial que también denota preparación, que denota pensamiento y que denota esfuerzo suplementario de las cofradías. Sí, yo creo que, bueno, este tipo de posición que tenemos ahora también fue utilizada por otras cofradías en Salamanca. Yo quiero recordar que el Cristo de la Vela lo utilizaba y también el Cristo del Perdón utilizaban esta posición, aunque, bueno, el Cristo del Perdón ya sale en una posición diferente, pero claro, sí, es un momento especial, es un momento en el cual, digamos, pues se puede apreciar algo diferente, algo distinto, tanto la elevación que estamos viendo ahora como, como el, bueno, pues la retracción de la figura para que pueda pasar por ese arco y claro, ese tipo de momentos son los que congregan, como tú dices, un mayor número de público. Bueno, aquí vamos a dejar el transitar, digamos, de lo que ha ocurrido este año del Cristo de la Agonía Redentora y eso sí, insistiendo en las disculpas y de verdad que lo sentimos de todo corazón en lo ocurrido, no obstante, a pesar de esos problemas técnicos, no me resisto a recordar algunos momentos de, bueno, de la procesión del año 2015 para también poner en la calle al Cristo yacente, ¿no?, que como decimos merece también toda la devoción, consideración y respeto porque es la otra imagen titular de la cofreía y de hecho la que, como nos decía Rafa, justifica su presencia. Así que estas son imágenes del Jueves Santo de 2015, la salida del Cristo yacente que también es un momento muy especial porque justamente en las rampas, ¿verdad, Pablo?, es cuando también cambia esa perspectiva de una imagen a veces difícil de contemplar en la calle y por eso también es un momento pues muy seguido. Sí, este tipo de imágenes como la del Cristo yacente que aquí en Salamanca, bueno, pues también tenemos al Cristo de la liberación, por ejemplo, pues al haber una rampa y el público estar situado en la parte baja, bueno, pues tienes una perspectiva del Cristo diferente y lo puedes contemplar casi en su totalidad, ¿no?, porque, bueno, pues cuando está al mismo nivel que los espectadores, pues depende también de donde te coloques puedes tener una visión mayor o menor del Cristo, ¿no?, y bueno, pues ahí vemos también ese descenso lento y pausado de los hermanos y como Salamanca, en este caso, aunque fuese del año pasado, está expectante y mirando al Cristo porque es una de las estampas más bellas y quizás es el momento donde mejor lo puedas contemplar. Ahí van las maniobras que iba marcando Pedro Criado, el jefe de este paso del Cristo yacente, que nos decías, Rafa, tiene una historia, la verdad, complicada detrás de él, un viejo anhelo de esta cofradía fue contar con una talla de Venancio Blanco, el gran escultor contemporáneo salmantino, eso al final lo pudo hacerse por distintos motivos y por distintas versiones que nunca lógicamente coincidirán, ese Cristo hoy existe, ese no sé si así como el yacente de Venancio Blanco, pero Julián Alcántara muchas veces ha dicho que debería ser precisamente el yacente de la real cofradía porque fue su encargo, pero bueno, el caso es que finalmente se encarga a Enrique Orejudo que hizo esta obra y bueno, hay que destacarlo también, hizo esta obra como se hacían en la época barroca, con tablas encoladas y talla directa y al final es una obra contemporánea pero es una obra interesante. Sí, quizás la cofradía digamos que no se entendió con el artista al cual le había encargado la obra porque bueno, la obra que presentó el artista pues en realidad no era un Cristo reyacente sino que era otro momento, es decir, el Venancio Blanco había pasado por un mal momento, el fallecimiento de su hermano y entonces pues acercándose a Dios y a la creencia religiosa lo que hizo fue representar una figura de Cristo resucitando cuando recibía como otra vez el primer anhelo del primer hálito de vida o la primera respiración y entonces claro, al presentar esa figura a la cofradía pues la cofradía no llegó a comprenderlo perfectamente porque ellos habían encargado una imagen de un Cristo yacente no de un Cristo que estaba resucitando. Además, el origen o la función de la finalidad de esta cofradía fue sacar en procesión de un Cristo yacente. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas que no es algo que no suceda, es decir, que pasa habitualmente ha sucedido con otros artistas con los cuales surcen problemas no solo ahora sino en el pasado y eso podemos verlo perfectamente en litigios que existen tanto en el siglo XVII y XVIII porque no se entrega las obras a tiempo porque al final no son como se habían encargado. Entonces, la cofradía buscando esa identidad encargó esta obra del Cristo yacente a Enrique Orejudo que presentó una obra más digamos clásica cargada de realismo también con esa figura que parece que se ha ahogado y donde podemos ver perfectamente los pulmones como están muy hinchados en consecuencia de la tortura que sufren en la cruz y que bueno pues tienen más semejanzas con la estación de la estética tanto del siglo XVII como del siglo XVIII con las referencias además que tenemos en la zona de Castilla. Además de importantes dimensiones escala uno y medio ya para un cuerpo de importante altura. Bueno pues con este recuerdo de lo que fue esta salida del año 2015 que hemos querido añadir siquiera como consuelo consuelo propio y consuelo quizás de las personas que nos que nos estén viendo vamos a despedir aquí este resumen de la procesión de la Real Cofradía Penitencial reiterándole las disculpas y rogando su comprensión y agradeciendo por supuesto a las personas que nos han acompañado y nos han ilustrado una vez más sobre todo lo que hemos vivido que a pesar de todo creo que ha sido mucho y muy bonito. Muchísimas gracias Pablo Muchísimas gracias a vosotros un placer y Rafa amigo muchísimas gracias Pues un placer para mí también Seguimos pendientes de la Semana Santa esperemos que sin problemas y les invitamos a acompañarnos Muchísimas gracias 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 por ver el video.